Alejandro, ¿qué me traes hoy? Una novedad maravillosa. Le estamos mostrando al amigo Raúl un helicóptero a Radio Control. ¿Cuándo es? En el Shopping del Sol. Va a haber una exhibición de helicópterismo, aeromodelismo, automodelismo. Así que están todos invitados a ver cosas lindas. ¿Cuándo es? El lunes es 21 de julio. Va a estar todo el día de las 9 hasta las 10 de la noche en el Shopping del Sol. Y el domingo 27 en la Fuerza Aérea va a haber una exhibición completa de aeromodelismo, paracaidismo, vuelo bautismo. Todo completo para los que quieran ir ahí. Entrada libre y gratuita. Fantástico. ¿Qué es eso, Ben? Este es el transmisor del helicóptero que estamos trayendo a mostrar. Es un helicóptero eléctrico y les voy a mostrar un poquitito como vuela. Ok, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!